Sé que estás presentando problemas para ingresar a pgadmin4 y te aparece este mensaje Aquí te voy a enseñar en tres sencillos pasos cómo vamos a solucionar esto y es que debes ingresar primero en tu terminal con el usuario root una vez aquí vamos a instalar el paquete sqlite3 este paquete nos va a permitir realizar algunas labores a través de una consola especial de SQL en la cual vamos a poder nosotros ejecutar el comando que requerimos esperamos unos instantes a que el proceso de instalación de este paquete finalice y una vez finalizado la instalación del paquete vamos a ejecutar simplemente el comando que es en pantalla sqlite3 pgadmin4.db una vez allí vamos a pegar el siguiente comando updateUserSetLocked igual false, loginAttempts igual a 0 whereUsername es igual y donde dice después del igual entre comillas simples debemos colocar nuestro indicador o nuestro correo para ingresar a pgadmin4 recuerda que debes finalizar el comando con comillas simple y punto y coma una vez ejecutado el comando abrimos nuevamente nuestro pgadmin4 y vamos a tener el acceso sin problemas a nuestro usuario de pgadmin4 como puedes darte cuenta ya bueno ingresamos a esta increíble aplicación una vez evidentemente va a realizar la aplicación todas las solicitudes de contraseña que estén disponibles y vamos a tener el acceso a todas nuestras bases de datos creadas ahora bien un dato importante y es que cuando ingreses a la aplicación te cerciores de realizar el cambio de la contraseña ¿cómo vas a hacer el cambio de la contraseña? vas a hacer clic en la parte superior derecha donde aparece tu usuario y vas a hacer clic allí posteriormente en la opción Change pgadminuserpassword y vas a colocar una contraseña que no hayas colocado anteriormente como me está pasando aquí que ya había utilizado la contraseña y me lo va a indicar colocas una nueva contraseña esperas que la aplicación cargue sin problemas que realice todos los o las comprobaciones de la contraseña y listo ya tienes tu acceso a pgadmin4 recuerda suscribirte a este canal soy Benny White y nos vemos en el siguiente comando